El canciller Álvaro Leyva aclaró que Colombia no expulsó al embajador de Israel y aseguró que las relaciones con ese país se mantendrán si Israel así lo quiere. Carola Morales nos tiene más detalles. Carola, adelante. Muy buenas noches, Damaris. Pues a este pronunciamiento del canciller colombiano le siguió también el pronunciamiento del presidente del Congreso de la República, Iván Leonidas Name, quien calificó como un acto deplorable, abro comillas, los ataques terroristas de jamás contra la población de Israel, cierro comillas. También aseguró que los ataques de Israel a Gaza no pueden desconocer el derecho internacional humanitario ni desembocar en la ocupación de Gaza. También hace unas horas se pronunció Liyor Hayat, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel, asegurando que, abro comillas, quien no condene el terrorismo, de hecho, de jamás, apoya a este grupo terrorista, cierro comillas. En la siguiente nota les contamos más sobre cómo están las relaciones entre Israel y Colombia luego del comunicado que emitió ese país. El canciller colombiano Álvaro Leiva respaldó las declaraciones del presidente Gustavo Petro sobre su posición de la guerra entre Israel y Gaza. Esto dijo en su cuenta de X. La historia de la diplomacia universal consignará como hito la patanería insensata del embajador de Israel en Colombia para con el presidente de la República. Vergüenza, mínimo pedir excusas e irse. La inteligencia se enfrenta con la inteligencia. Hay estados en juego. Varios en redes sociales interpretaron este mensaje como la expulsión del embajador de Israel en Colombia. Sin embargo, el canciller Leiva aclaró la situación diplomática. Entiéndase, no he dicho que el embajador de Israel esté expulsado. Solo se aspira y se indica que la cordura de las palabras y respeto al presidente Petro son obligatorias en las relaciones diplomáticas. Así debe ser. Y además reiteró. Aún más, las relaciones con Israel se mantendrán si este país así lo desea. Las relaciones respetuosas entre estados siempre serán bienvenidas. El presidente Gustavo Petro también se refirió al debate que suscitó sus mensajes sobre la posible ruptura de las relaciones diplomáticas con Israel, asegurando con varios puntos que Colombia, en su gobierno, abro comillas, basa la política exterior siempre y en todo lugar en el derecho internacional. 7 y 9 y hacemos contacto con Mauricio Jaramillo, doctor en Ciencia Política y director de En Contexto, quien nos acompañará para hablar de lo ocurrido en las últimas horas entre Colombia e Israel. Doctor Jaramillo, buenas noches. ¿Y qué tan grave es para nuestro país los anuncios hechos por Israel al decir que suspenden las exportaciones de seguridad? Con las buenas noches. Bueno, hay que hacer ahí como tres aclaraciones. En primer lugar, Colombia no suspendió de manera a formar las relaciones diplomáticas con Israel. El embajador israelí todavía está en funciones. Es decir, aquí lo que hubo fue el pedido de respeto por parte de Colombia al embajador de Israel hacia la figura de Gustavo Petro. En segundo lugar, es difícil referirse a una situación que no ha ocurrido. Lo que ha dicho Israel es básicamente proferir una amenaza de cortar los servicios de exportación en caso de que Gustavo Petro no cambie su postura, lo cual evidentemente es una agresión contra la soberanía colombiana. Ningún estado le puede decir a otro cómo llevar a cabo, qué declaraciones hacer, etcétera, etcétera. Y en tercer lugar, yo creo que es un momento para llamar a la calma. Colombia e Israel han tenido históricamente una buena relación. Colombia e Israel son amigos y creo que no se debería echar más leña al fuego y menos en un momento tan crítico de la historia. Creo que aquí lo más importante es lo que está sucediendo en Gaza. Lo otro son, a mi juicio, distractores. Gracias, doctor Jaramillo. Y lo he dicho en horas de la mañana por el canciller Álvaro Leyva de sobre el embajador de Israel en Colombia. ¿Qué implicaciones inmediatas podría eso tener? Todo depende básicamente de lo que decida el Estado de Israel. Lo que hay que aclarar a la gente es lo siguiente. El gobierno de Colombia no ha expulsado al embajador de Israel. El gobierno de Colombia sigue manteniendo el vínculo diplomático con el gobierno, con el Estado de Israel. Para que dos Estados suspenden sus relaciones diplomáticas, tiene que haber por lo menos una decisión solemne y formal en ese sentido. Es decir, se tendría que retirar nuestra embajadora en Tel Aviv y se tendría que retirar el embajador israelí en Colombia, como por ejemplo pasa con el gobierno del Perú. Nosotros en este momento no tenemos embajadora y ellos no tienen embajadora acá. Luego de esto, sí los Estados pueden tomar otras medidas, por ejemplo, en lo relativo a las comerciales. Entonces, hasta ahora, hasta ahora nada de eso ha ocurrido. Lo que ha habido es un impase diplomático. Ha habido un choque, un cruce de versiones entre Petro, el presidente y el embajador israelí. Entonces, digamos que todavía no se puede hablar ni de consecuencias, no se puede hablar ni de lo que viene, hasta tanto no haya una decisión formal en curso. Lo que ha habido, insisto, también yo creo que hay un trino de Álvaro Leiva que es muy confuso. Leiva habla de que si el embajador no va a respetarse, tiene que ir. Y mucha gente lo interpretó como si lo estuviera expulsando. Y creo que ya el ministro Leiva aclaró que el embajador no está expulsado. Colombia sigue teniendo una relación diplomática con Israel, pero hay que decirlo, que se encuentra en un momento de máxima tensión. ¿Cómo ve usted la visión del gobierno nacional frente a lo que está pasando en la franja de gas y la actual crisis humanitaria? Yo creo que hay dos cosas damaris positivas y hay una cosa que yo creo que es sin duda alguna un lunar. Las dos cosas positivas es, primero, Colombia ha condenado lo que está pasando, ha llamado las cosas por su nombre, ha hablado de un genocidio, el mundo no puede seguir repitiendo la historia. Recordemosle a la gente, en el 67, esto pasó en Biafra, en Nigeria, se intentaron independizar. Lo que hizo el gobierno nigeriano fue matarlos de hambre y entre que el mundo se puso no de acuerdo, se murieron dos millones de personas. Lo mismo pasó en Ruanda, 800 mil personas. Svrenica, en la antigua Yugoslavia, 8 mil personas, mientras la comunidad internacional se ponía de acuerdo en cómo denominarlo. Lo mismo pasó hace 20 años en Darfur. Es decir, la situación es dramática, no la espera, entonces uno celebra que el gobierno colombiano avance en ese sentido. En segundo lugar, yo creo que es positivo que el gobierno de Petro haya hecho un llamado a colaborar, a enviar, a mandar asistencia humanitaria a Gaza. Yo sí creo que la verdad es un error comparar la situación actualmente en Gaza con la Shoah o con el Holocausto. Yo creo que ahí hay una declaración que es a todas luces insensible. Yo creo que ahí Petro debería recular, porque estamos hablando de cada genocidio tiene su singularidad y no son comparables. Pero en términos generales yo creo que es positivo. Y a la gente que se queja de la diplomacia, el Twitter, hay que recordarle que estamos en una situación de urgencia. Esto no se soluciona con comunicados, esto no se soluciona con notas verbales. También podría haber, pero la situación es tan dramática que uno entiende que haya comunicados de esta energía y tan categóricos, insisto, porque lo que está en juego es una situación que puede pasar en el curso de las horas a ser catastrófica e inédita. Teniendo en cuenta eso que usted acaba de mencionar, ¿se prevé en los próximos días, semanas, que esa tensión diplomática se pueda superar? ¿O ya será tema del tiempo y el conflicto el que se encargue de definir esas posiciones frente a la guerra en Gaza? Mira, Damaris, yo espero que la situación se calme. Primero, porque Israel entienda que no puede seguir asesinando y masacrando palestinos. Lo que yo espero es que en la medida en que haya un desescalamiento de la situación en Gaza, las tensiones de Israel en este momento con el mundo, Colombia no es el único estado con el que está teniendo problemas, también está ocurriendo con España, se vayan distensionando. Y lo segundo es recordar que esto lo tiene que saber el presidente Petro, lo tiene que saber el canciller Leiva, lo tienen que saber las autoridades israelíes. Israel no puede, como hizo Estados Unidos en el 2001, poner al mundo contra la pérdida y decir los que no están con nosotros, están en nuestra contra. Pretender que el mundo avale el genocidio en Gaza es desproporcionado, es olvidarse del derecho internacional. Entonces, uno esperaría que entren en razón, que haya un desescalamiento y producto de ese desescalamiento haya una distensión lo antes posible entre Colombia e Israel y vuelvan a ser, insisto, lo que hemos sido siempre con Israel, hemos sido amigos, hemos sido aliados. En Colombia, y esto es importante que la gente lo sepa, el antisemitismo, y desafortunadamente cada vez que hay una de estas tensiones diplomáticas se dispara el antisemitismo, la arabofobia y la islamofobia, y aquellas personas de origen árabe, aquellas personas judías, aquellas personas musulmanas sufren por la estigmatización. Entonces es urgente que esto cuanto antes desescale y se supere, no solamente lo que está pasando en Gaza, sino esta tensión diplomática entre Colombia e Israel. Doctor Jaramillo, gracias por haber estado con nosotros en RTVC Noticias fin de semana. Gracias a ustedes por la invitación y un feliz resto de noche. Feliz noche para usted.